...tenéis que ayudarle... ...así que, así es como tienes que hacer en las formaciones... ...y así es como se hace la presentación correctamente... ...las formaciones no os perdáis ninguna... ...martes y jueves... ...a las 10 de la noche hora de España... ...en la sala del Tienengol de Hispano... ...tenéis formaciones básicas... ...y os digo... ...si tú estás un año entero viniendo ahí... ...un día la dará o está, otro día Jorge... ...otro día de Juno Ferruxaro... ...otro día lo dará yo, otro día lo dará... ...cualquier persona, cualquiera que haya ahí... ...es una persona de éxito... ...con lo cual tú te puedes identificar con alguno de ellos... ...en algún momento... ...y te digo, en un año... ...sí puedes llegar al quinto nivel del plan de líderes perfectamente... ...porque alguno de ellos te hará encender la bombilla... ...así que, la mejor manera es de que tomes el hábito de venir siempre... ...cada martes, cada jueves... ...los sábados, para las personas que ya... ...no es que estén en el plan de líderes... ...pero que tengan formado su estructura... ...hay un curso, hay una formación que es fantástica... ...a las 16 horas de España... ...que se llama Sábado Máster... ...no os perdéis ninguno... ...os lo digo... ...ahí es como vas a hacer equipo un poquito más grande... ...cómo puedes llegar al plan de líderes... ...y ahí se va a explicar sobre todo... ...el duplicarse... ...que es el plan 10-4-3... ...hay muchas personas que han visto este número... ...y se creen que es algo raro... ...pero no es así... ...mirar, apuntarlo... ...el número 10 quiere decir... ...que como mínimo tú tienes que tener 10 directos... ...10 directos tuyos... ...el primer día, no... ...hay que tener paciencia... ...yo personalmente puse el primer mes 5 directos... ...el siguiente mes puse 2... ...el siguiente 1 y así, ¿verdad?... ...en 4 meses yo tenía 10 directos... ...el objetivo tuyo es tener 10 directos... ...¿por qué?... ...porque este marketing... ...es así... ...las mesas funcionan... ...cuando tú tienes muchos directos... ...cuando en una mesa... ...veis que hay una persona que tiene 5... ...6, 7, 8, 10, 23... ...como tengo yo ahora mismo... ...esa mesa se mueve... ...porque hay hacedores ahí... ...y aquí vamos al número 4... ...el número 4, ¿qué quiere decir?... ...que tú tienes 10 directos... ...y de los 10... ...4 de tu equipo... ...han decidido hacer lo mismo que tú... ...tenés otros 10... ...de los 4... ...también quieren tener otros 10... ...10... ...y el número 3, ¿qué quiere decir?... ...que principalmente trabajas... ...hasta tu tercera generación... ...¿eh?... ...a lo mejor la primera persona... ...es medio regular... ...¿eh?... ...digamos que te ha dado alguna lista... ...a lo mejor el segundo es el bueno... ...no se sabe... ...o a lo mejor es el tercero... ...pero cuando tú te has duplicado... ...en varias líneas... ...hasta tu tercer nivel... ...alguien habrá ahí que esté trabajando... ...y os voy a decir... ...de cómo se hace... ...aquí tienes tú... ...aquí estás tú... ...tienes tus 10 directos... ...aquí tenemos las 4 personas... ...que nosotros le llamamos hacedores... ...que haces lo mismo que tú... ...¿eh?... ...no quiere decir líderes... ...¿eh?... ...entonces... ...¿sabéis qué pasa?... ...si tú tienes 10... ...y 4 tienen 10... ...estamos hablando de 50 personas... ...50 personas... ...en 50 personas... ...probablemente... ...a ti te salgan 4 tigres... ...o 4 líderes... ...¿verdad?... ...que tienen un poco más fuerte, ¿no?... ...puede que sea... ...un directo tuyo... ...el número 2, por ejemplo... ...puede que sea... ...en tu segundo... ...en el número 4... ...puede ser... ...en el cuarto nivel... ...puede ser en el décimo nivel... ...puede ser en el... ...en el nivel número 2... ...nunca se sabe... ...pero tú tienes que saber detectarlo... ...¿cómo lo detectas?... ...son barcos de oro... ...apuntarlo... ...80% de las personas... ...en todos los negocios... ...van a hacer el mínimo exigible... ...es así... ...pero hay un 20% de personas... ...que son barcos de oro... ...algunos de ellos son diamantes sin pulir... ...y esa es tu misión... ...ayudarle... ...y tienes que saber detectarlo... ...normalmente... ...son las personas que más te llaman... ...normalmente... ...digamos... ...que es así... ...son las personas que más... ...te llaman... ...eh... ...que más... ...te llaman por Skype... ...más te llaman por teléfono... ...hay algunas personas que me dicen... ...qué pesado fulanito de tal... ...o fulanita de tal... ...que no para de llamarme... ...no... ...esos son los mejores... ...porque quieren saber... ...porque quieren algo más... ...y como decía... ...eh... ...un vídeo que vi yo el otro día... ...que realmente fue... ...era fantástico... ...decía que tú siempre tienes que tener hambre... ...y tienes que tener un poquito de locura... ...eh... ...tienes que ser feliz... ...es así... ...así que... ...aquí tienes... ...realmente... ...los cinco pasos del éxito... ...que a nosotros... ...nos han llevado al plan de líderes... ...y... ...a tener un plan de liderazgo también sólido... ...eh... ...porque con dos, 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 dos... ...es muy difícil que tú ganes dinero o oro... ...en el plan de líderes... ...tienes que utilizar el plan 10, 4, 3... ...eh... ...es muy importante... ...estos cinco pasos... ...que nunca se te olvide... ...es muy sencillo... ...es duplicable... ...y pasarlo a todo vuestro equipo... ...y desarrollarlo... ...si tú te haces bueno en estos cinco pasos... ...realmente vas a tener éxito... ...y personas de tu equipo que también lo hagan... ...número uno, saber hacer una lista de calidad... ...número dos, saber contactar a las personas... ...número tres, saber presentar... ...sobre todo con el vídeo de Goldex... ...número cuatro, formarse... ...y número cinco, duplicarse... ...así que ya sin más, espero que os haya gustado... ...nos vemos en una próxima ocasión... ...muchas gracias a todos... ...buenas tardes, hasta luego... ...gracias. M. Goldex Gold